¡Suscríbete al canal! Y recibe un bono de hasta 500 dólares. Más de 120 mil dólares para esta tarde en el Rainbow Six. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Caribe. Sí, esos 120 mil pueden ser 200 mil esta tarde que con solo 20 centavos usted puede lograr. Para ello, bueno, hemos preparado unos pronósticos y los tickets de todo el equipo de Goldstream Park en español disponibles esta tarde. Ahí tienen el ticket de Alfredo por 86 dólares con 40 centavos. Así es, en la cuarta carrera, el 1 Quintra, la linajuda hija de King Man, nuestra base para el Rainbow Six. Nuestro ticket por exactamente 48 dólares. Un ticket bastante accesible para los que quieran reforzarlo. Nuestra fija, nuestra línea en la sexta carrera, el número 7, la sexta del programa, Noble Venezuela. Es nuestra primera fija, no se caigan de esta tarde para mí. Y en la octava, nuestra línea, Untrue, también la número 7, Untrue, en la octava del programa. Es decir, la quinta del Rainbow Six, sexta el 7, octava el 7. 48 dólares nuestro ticket para esta tarde. Vamos a ver el ticket de Pedro en la pantalla ahora ahí en Goldstream Park. En la 108 dólares y en la novena es su fija, su línea. Gran Malbec es la línea del Pedro. Sí, señor, por 108 dólares el ticket de Pedro. Vamos a ver el ticket de Claudio ahora en la pantalla. Así es, con dos bases. En la octava, el número 7, Untrue, que será, por tanto, la base de Goldstream Park en español esta tarde. Y en la novena, el 5, Gran Malbec, que será la segunda base de Goldstream Park en español. Sí, señor, ahí tiene pues el ticket de Claudio para esta tarde. Vamos a continuar y a comenzar entonces con los pronósticos del día de hoy. Hay nueve carreras, nueve competencias esta tarde. El post-time o la partida de la primera del programa está pautado para las dos en punto. Y la primera válida para el Rainbow Six es la cuarta carrera. Repito, más de 120 mil, exactamente 120 mil 801 dólares. Es el acumulado para esta tarde, un Made in Special Weight por 65 mil dólares. Esta cuarta del programa son potrancas dozañeras, debutantes y perdedoras. Engrama esta carrera. Corre la primera línea de Alfredo. Así es, la número 1, Kintra, entrenada por Jonathan Thomas, que conduce en Misael Jaramillo. Un ejemplar que llegó cerca en su estreno en Belmont. Esta es una hija de Kingman, uno de los mejores milleros de Europa de la última década. Jonathan Thomas gana 35% en segundas salidas y lleva de 5-3 con Jaramillo. Este ejemplar debe partir adelante y pienso que va a ser imposible que le alcancen. Para los que quieran jugar exóticas o buscar una alternativa sorpresa, pueden ganar el 2 Curl de Todd Pletcher, una hija de Curling. Pletcher gana 26% debutando y su último ensayo fue muy bueno. 5 Fulo en un minuto, un segundo y cuatro quintos. Y el cuatro Night Watch de Stanley Gold, que llegó en el segundo puesto en su primera salida, los cinco furlongs. Y en este grupo se preparó con un trabajo de cuatro furlongs en 48-3. Uno como base, el dos y el cuatro alternativas. Definitivamente el uno, Kintra, es la enemiga a vencer la pupila de Jonathan Thomas, que cuando corren junta con Misael Jaramillo, bueno, el porcentaje es impresionante. En victorias, 60% para estos dos profesionales. Una hija que luce superior en el papel, anda extraordinaria. Su último apronte hace 18 días, 48 segundos exactos, los cuatro furlongs. Yo, sin embargo, son potrancas o sañeras que evolucionan muchísimo de una carrera a otra. La voy a acompañar con otra que debutó muy bien, Night Watch, la número 4, la conducida por Jeffrey Sánchez con Stanley Gold. Se perdió apenas a medio cuerpo de Abit Special en cinco furlongs o mil metros. Esta junta también tiene un buen porcentaje en victorias, 24% para Stanley Gold y Jeffrey Sánchez. Voy a incluir dos debutantes. La número 5, Charette, debuta con 10 trabajos, 10 ejercicios, uno mejor que otro. La mayoría de sus ejercicios, 47-3, 47-4. Su penúltima apronte, 46 segundos y cuatro quintos. Los cuatro furlongs el 26 de agosto. Fue el mejor trabajo de 23 ejemplares que trabajaron ese día, esa distancia. Una yegua que para mí es indescartable, repito, por los aprontes tan llamativos que tiene esta potranca, Charette, con Paco López, en la pupila de Carlo Bacarezza. Y voy a completar con el dos. Otra que debuta, una hija de Curling. En Curled, la conducida por Edgar Sayas, con Todd Plecher, debuta con ocho trabajos, ocho ejercicios. Plecher, debutando, tiene 26% y en potrillos ozañeros tiene 25% de efectividad en victorias. En grama, 17% de efectividad. Y en junta, con Edgar Sayas, 25% de efectividad en victorias. Yo no me voy a caer en la primera válida. Y, bueno, uno, cuatro, cinco y dos para mí. Alfredo, uno fijo. En esta primera del Rainbow Six, vamos a la otra. Así es, la segunda es la quinta carrera. En arena, en Seifurlo, 1.200 metros. Un medium de 12.500 dólares. Una carrera bien complicada, bien pareja. Cuatro ejemplares para mí encabezados por el cinco. Wendy's Love, de Catherine O'Connell, que recientemente, el día de ayer, alcanzó las 2.000 victorias de por vida. Le mandamos una felicitación desde aquí. Este es un ejemplar que partió mal en su estreno, remató fuerte, llegó cuarta. Y Catherine O'Connell y Edgar Sayas tienen 20% de efectividad juntos. La voy a acompañar con el 3 Dramamina, de Oscar González. Tuvo otro piezo en su estreno en este ejemplar. Llegó, sin embargo, cerca, aunque llegó último, pero llegó muy cerca. Oscar González gana 27% en segundas salidas. Y el mismo porcentaje, 27%, con Emisal Jaramillo. El 2 Return de Favre. Un ejemplar que mostró bastante velocidad en su más última. Llegó a tercera. De nuevo va a correr liviana con el aprendiz Romero Marach. Y vamos a hacer una posible sorpresa. El 2, el 1, Dalal, de Jorge Delgado. Un ejemplar que se estrenó en un grupo bien competitivo en la milla en grama. La bajan de nivel. Y pienso que su pedigree es bien adecuado para este recorrido. Y sobre arena. 5, 3, 2 y 1. Sí, una carrera que a pesar de que apenas corren 7 yeguas, porque está retirada la número 7, no va a correr. Yo la veo complicada. Es un lote discreto. Es un poco tranca doceñera, pero es un main-in por 12.500 dólares. Una carrera que es para multiplicar, a mi entender. El 5, Wendy Love, por su debut, es la enemiga a vencer. Es la lógica de la carrera. Con Edgar Salles que la repite. Vamos a recomendarle en primer término. Vamos a incluir a la número 2, Return de Favre, con Romero Ransay Marach. Que el descargo de las libras la favorece muchísimo. Va a soportar apenas 111 libras. Eso puede ser una diferencia importante a la hora de decidir esta competencia. Vamos a incluir a Dramamina, la número 13, Misael Jaramillo y Oscar González en Junta. No lo hizo mal en su debut. Arribó a cinco cuerpos en un main-in por 16.000 dólares. Y ahora la bajando a 12.500. Y yo incluí en mi ticket también a la número 1, Dalal. Porque no me quiero caer en esta quinta del programa. Una carrera que los que puedan ponerlos todos, háganlo. No corren apenas siete ejemplares. Vamos a la sexta, Alfredo. Así es, la sexta es en grama. Cinco furlón, mil metros. Un claiming de 10.000 dólares. El número 7, Nobel Venezuela, es la base del Caribe Palma. Sí, un ejemplar raudo, rápido, veloz. Este pupilo de Yvonne Volzur va a correr en esta oportunidad en grama. Él en su penúltima carrera corrió en grama. Y lo hizo muy bien. Este ejemplar se perdió a seis cuerpos detrás de Gong Gong. En esta misma distancia de cinco furlón, yo considero que es el más rápido del lote. Un caballo que hace rato está de super turno. Ha lucido muy recuperado en la cuadra de Yvonne Volzur. Y la prueba de ello es su último pronte, su último trabajo de 48 segundos, tres quintos, los cuatro furlóns. Fue el noveno mejor ejercicio de 87 ejemplares que trabajaron esa distancia. Yo creo que este ejemplar va a salir hoy disparado en la punta con José Batista. Y hasta la raya se les va a venir de tiro a tiro, de punta a punta y de fija. De línea para mí este número 7. Creo que a usted no le gusta el 7. A mí me decepcionó mucho esa carrera que tú mencionas en la grama. Una carrera donde él salió adelante y aflojó muy rápido en esa ocasión. Aquí hay caballos que van a salir a perseguirlo, lo van a presionar. Y yo pienso que la carrera no es tan fácil. Evidentemente es una carrera que yo estoy indicando cuatro ejemplares muy complicada. Se puede incluir, pero veo vulnerabilidad en cualquiera de los ejemplares que corren aquí. El 9 Stoneheart es un ejemplar que está llegando cerca, lo bajan de nivel. Él va a acechar la velocidad y va a atropellar con mucha fuerza en este grupo. El 6 Architectural, que en su más reciente mejoró. Este caballo es otro de los que sale a correr cerca de la punta. Tiene de 5'2 con Carlos Montalvo y William Hickey tiene 20% en sprints. El 3 Diamond Bean, otro caballo que corre cerca de la punta. Quizás no en velocidad propiamente, pero muy cerca de la punta. Retomó condición y Miguel Vázquez gana 21% de sus montas para Elizabeth Dobles. Y el 2 Harder de Antonio Sano, que en su última voló en la recta final para ver su victoria. 600 Antonio Sano de por vida aquí en los Estados Unidos. Y si de nuevo la carrera se presenta con mucha velocidad al inicio, él pudiera sorprender al final. 9, 6, 3 y 2. Bueno, ahí tienen. 9, 6, 3 y 2 para Alfredo. A mí me gusta el 7 fijo con carácter de líneas. No se caigan de esta tarde. Vamos a hacer un corte aquí en nuestro show de pronósticos. Cortesía de nuestro patrocinante Monroe Residence. Adelante. Ya puedes vivir a solo 5 minutos de la playa por un excelente precio de preventa en Monroe Residence, un edificio moderno. Asegura tu futuro invirtiendo en un proyecto que te garantiza una inmediata revalorización. A solo pasos del Downtown de Hollywood, Escuelas Clase A y Shopping Mall. Comunícate a través de nuestros teléfonos o por nuestra página web. Continuamos con los pronósticos. Vamos a la séptima carrera. En 7 furlos, 1,400 metros sobre arena. Un claiming de 6,250 dólares. Otra carrera pareja donde nos destaca el número 3, Jaden Best. Un ejemplar que mostró recuperación en su más reciente. Va a correr muy aliviado en el Handicap con Kenny Carmona y lleva de 11 a 3 en la distancia. Enemigos, el 1, Tash of Dazzle de Yvonne Berser. Un ejemplar que está de turno en este grupo. Viene a descortar a uno superior y la distancia es bien favorable para su remate. El 4, Huptidou, que reaparece en este nivel. Este caballo fue muy dominante en su momento. Y sus dos últimos ensayos son muy buenos. 5 furlos en 1 minuto, 2 segundos y 4 quintos. Antes en 1 minuto, 1 segundo y 4 quintos. Y el 6, Strong Composition de Rico Maraj. Un ejemplar que ganó en buena forma en su más reciente. Es el atropellador de la distancia. Y José Álvarez le vuelve a repetir sobre la silla este ejemplar. 3, 1, 4 y 6. Yo voy a abrir con el 4, Huptidou. El conducido por Leónel Reyes, Pupilo Elizabeth Doble. Es un ejemplar que reaparece. Tiene 225 días sin correr, pero reaparece muy bien este ejemplar. Anda extraordinario. Él corre muy bien esta distancia. Sus últimas competencias realmente lo acreditan para reaparecer ganando. Y la monta de Leónel Reyes con Elizabeth Doble. También mucha oportunidad para este ejemplar. Que él ha corrido 6 veces la distancia. Un primero, un segundo y dos terceros. Vamos a incluir al número uno, Dash of Dazzle. El conducido por Héctor Berríos. El Pupilo de Bonbon Sur. Tremendo segundo de Small Fortune en su última carrera. Lo dejó listo para la victoria, para el triunfo. Y va a completar con San Filippo, el número dos. Un ejemplar que siempre está ahí metido en la pelea. Siempre está amagando. Y en cualquier momento sale ganando. Puede ser esta tarde en esta séptima carrera. 4, 1 y 2 para mí en la séptima. Vamos a la octava, Alfredo. La octava es en una milla. 1,600 metros en arena. Un optional climbing de 10,000 dólares. Aquí está la segunda base del Caribe Palma. Otro número 7, On True. Otro número 7. La pupila de Armando de la Cerda. On True con Emisael Jaramillo. Que la vi, que retomó su condición física en su última carrera. Nosotros la dimos fija en su última competencia. Respondió con una gran victoria. Un excelente tiempo para esta distancia de la milla. 97 segundos y dos quintos. Muy bien para esta llegada. Un buen Bayer de 62 puntos. Anda extraordinaria. Hace seis días trabajó los cinco furlones en 62, los cuatro furlones en 50 segundos exactos esta yegua. Y repito, 73 puntos de Bayer en su última competencia para esta yegua en True. Ella ha corrido 17 veces esta distancia de la milla. Tiene cinco primeros y cinco segundos. Aparte de eso, Jaramillo, cuando hace junta con Armando de la Cerda, tiene un 29% de efectividad en victorias. Y cuando los ejemplares de Armando de la Cerda vienen de ganar, tiene 15% de efectividad en victorias. Yo creo que esta yegua va a repetir su victoria anterior. A pesar de las dos libras que sube, va a correr con 124 libras en esta oportunidad. Pero yo la voy a repetir en este Ocean Claiming por 10 mil dólares de fija y de línea. Este es mi best best de esta tarde. La número siete on True. Número siete con el líder actual de la estadística de jinetes aquí en el hipódroma de Coltrane Park. Emisael Jaramillo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, tiene muchísima oportunidad por su velocidad. Sin embargo, aquí hay dos yeguas que van a salir a pelearle el paso inicial. El número uno Baby Monster y el número cinco Schmiss. Eso le va a meter presión al paso inicial de esta yegua. Y le pudiera costar esas 124 libras esta tarde a on True. Tiene de seis tres con Jaramillo. Definitivamente es marca obligada. Yo, sin embargo, lo voy a acompañar con el seis a Maluna. Un ejemplar que viene a correr un nivel más exigente. Tiene diez veces ganó en la distancia. Y esta tarde van a ver que a Maluna va a atropellar con mucha fuerza y puede ganar la carrera. Pueden complementar con el tres Miss Contesa. Joseph Catanis. Un ejemplar que viene amenazando. Ella corre más cerca de la punta que a Maluna. Y va a ser la primera que va a tratar de desplazar a on True en la recta final. Creo que con las tres aseguramos. Seis, siete y tres. Así es. Vamos entonces a la última, la novena del programa. La sexta válida para el Rainbow Six. Un Ocean Claiming por 16 mil dólares en grama para caballos de tres y más años. Aquí corre la línea de Pedro y de Claudia. El cinco gran Malbec. El pupilo de Víctor Barbosa. ¿Cómo es esta carrera? Bueno, este caballo anda lanzado a correr. Tiene de cinco cuatro los cinco furlongs. Vive su mejor momento. Barbosa gana seguido un 22% y 30% con Jaramillo. Si este caballo logra correr libre adelante como lo ha hecho en las últimas, va a ser difícil pasarlo. Sin embargo, aquí hay caballos que van a correrle cerca y le pueden comprometer el uno first step con la monte Paco López. Un caballo que ha ido retomando su condición paulatinamente. Llegó muy cerca en su más reciente. Y Paco le va a sacar buen provecho al remate corto a este caballo. El ocho Harris Gun Gray, que es ganador tres veces en esta distancia. Él tiene la velocidad que necesitaba en las últimas para atropellar con más efectividad. El caballo Gran Malbec se la va a proveer esta tarde y va a ser muy peligroso la recta final. Y el siete Majestic Secret de Rory Miller, un caballo que corre bien esta distancia igualmente. Él es el que va a salir a presionar a Gran Malbec. Y Camacho lleva de 10-4 con Rory Miller. Esos cuatro, cinco, uno, ocho y siete. Sí, yo también voy a multiplicar en la última porque es la última. Y bueno, a pesar de que templar Gran Malbec luce inmenso en el papel lanzado a correr transformado. Este pupilo de Víctor Barbosa con Emisael Jaramillo va en su distancia. Cinco furlongs y en grama. Vamos a acompañarlo con el ocho, Harris Gun Gray, con Jeffrey Sánchez. Un ejemplar que va a tratar de capitalizar la posible pelea que se presente en las primeras de cambio. Al final va a venir volando y puede sorprender al gran favorito. Vamos a agregar al número tres, Alustra, que es cierto que ahora va a correr en grama. Pero un ejemplar que ha ganado con mucha contundencia y mucha fuerza en sus dos últimas carreras en tierra. Yo lo voy a agregar en mi fórmula. Voy a incluir el número siete también, Majestic Secret, con Sammy Camacho. Muy raudo, muy rápido este ejemplar. Tremendo segundo en su última competencia detrás de Capital S en este mismo lote. Mucha oportunidad y bueno, yo incluí el uno también en mi ticket porque no me voy a caer con este conducido por Paco López, el ejemplar First Step. Así que 5-8-3-7 para mí, Alfredo 5-1-7-8. Vamos a ver los tickets de nuevo. Así vamos a ver los tickets que hemos preparado para el Rainbow Six. El nuestro por 86 con 40 y Quintra, la número uno en la cuarta carrera de nuestra base. Nuestra fija, nuestra línea en la sexta, el 7. Noble Venezuela es nuestro, no se caigan. Nuestra primera línea en el Rainbow Six esta tarde y nuestra segunda línea en la octava. También el 7, Untrue, la pupila de Armando de la Cerda con Michelle Jaramillo. Apenas 48 dólares en nuestro ticket. Vamos a ver el ticket de Pedro. Por 108 dólares y en la novena el 5, Gran Malbec, en la base de Pedro. Ahí tienen, ahora vamos a ver el ticket de Claudio en la pantalla de Gostring Park en español. En la octava el 7, su primera fija, su primer Best Bet, Untrue. Y en la última el 5, Gran Malbec. También en línea de fija, 96 dólares el ticket de Claudio. Amigos, gracias por habernos acompañado. Mucha suerte esta tarde en el Rainbow Six. Hoy más de 120 mil dólares acumulados. Su despedida. Siga nuestras redes sociales para ampliar información y en tan solo 29 minutos la primera carrera. Ya venimos con el comienzo de la transmisión de Gostring Park en español.